Filippo Andrade que también viene en otro P1 y me impacta en la parte posterior y casi me pone a trompear. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone para iniciar nuestra aventura en la serie destacada semanal. Y en la descripción del video vas a conseguir mis tres configuraciones recomendadas para los tres coches disponibles en esta pelea de marcas. Iniciando con el Porsche Spyder del 2014, que me parece un coche fenomenal para circuitos como Silverstone y Cataluña. Piso a fondo el acelerador. Aprovecho la aceleración para meterme muy pronto en la séptima plaza. Y vemos al Ferrari que se trompea, el corredor no pudo gestionar el torque y se va fuera del circuito. Muy pronto me acerco a la cuarta plaza, ya estoy muy cerca de los líderes. Entramos en el corte a la derecha y vemos a otro Spyder que se despide de nosotros en la salida de la curva porque también perdió muchísima tracción. Y hay que entrar con mucho cuidado en las curvas para gestionar la aceleración. A diferencia de otros coches de categorías más bajas, estos tienen muchísimo poder. Así que solo tienes el chance de poder aprovechar toda la potencia en las rectas. Y en las curvas tienes que frenar con mucha anticipación y tienes que tomarlas con suavidad como lo estás viendo en pantalla. Ahí me estoy acercando a No Mikkel Krize que está tratando de meterse por la parte profunda de la trazada y supera a Red Room en la Ferrari que también se queda atrás muy pronto. Y estoy ahí presionando para que me dé el espacio, para que me dé el carril, para poderle adelantar porque tengo potencia de sobra para conseguirlo. Pero tengo que frenar de forma anticipada en cada curva como te vengo explicando para que el coche no se me vaya a deslizar y no me vaya a salir del circuito. Ahí vemos una pelea absurda entre los dos líderes y el piloto del otro Spyder también puso a trompear a Krize que casi lo saca del circuito pero corrige bien y se recupera. Ahora se viene el Ferrari por dentro, quiere intentar sorprender pero lo único que consigue es el costado de mi coche y se tuvo que frenar. Así que ahora sí señores, cuando apenas estamos por terminar la primera vuelta de las cuatro ya soy el líder de la carrera. Y cuando ya estoy por terminar la última vuelta del circuito he logrado conseguir el ritmo de carrera favorable sin penalizaciones. Y hasta este punto me salta la alarma de desgaste menor, sobre todo en el neumático delantero izquierdo que es el que más ha sufrido en Silverstone. Así que hay que tener mucha precaución también como te vengo explicando con la administración de los neumáticos. En algún punto de la carrera vas a tener que bajar el ritmo y presionar menos para que te puedan llegar al final. Y otra cosa, con esta configuración es importantísimo que ingreses a las carreras con el compuesto de neumáticos duro porque el intermedio no soporta la presión. Entramos en la chicana ya para culminar la carrera con un dominio total desde el inicio y le saco una ventaja importante a No Mi Krize en el otro Spyder de más de tres segundos que también viene con una penalización de un segundo en su contra. Ahora cruzamos la meta después de ocho minutos de contienda, escalando nueve posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito. Un minuto cincuenta y ocho, quinientas noventa y dos milésimas. Ahora vamos a otra carrera. Y ahora viajamos al Circuito Internacional de la Sarte, donde se celebran las 24 horas de Le Mans. Y estoy a bordo del McLaren P1 del 2013 con una configuración de velocidad que vas a conseguir en la descripción del video. Le cambié el motor de serie y le puse un motor de Ferrari V12, con biturbo y suficiente potencia como para poder dominar este circuito sin problemas. Pero tenemos que medir potencia con los Spyder que van por ahora en la punta. Aquí viene el Denoude, entra en la chicana y trata de controlar la tracción. Vamos a ver qué va a pasar a continuación cuando entremos en el primer sector de velocidad. Ahí se salió ligeramente de los límites del asfalto y le castigan con trescientas milésimas. Él está tratando de presionar, le asoma la trompa a Eli Juan Carla, que también está a bordo de otro Spyder, que por ahora tiene buena atracción y está consiguiendo un dominio importante. Pero vamos a medir potencia ahora en el primer sector de velocidad. Y piso a fondo el acelerador en cuarta marcha, en grano quinta, por encima de las ciento setenta millas en vuelo por fuera. Y les dejo atrás como si estuviesen estacionados y también a Denoude, que no tiene nada que hacer con el desarrollo de velocidad punta que tiene esta belleza. Y lo dejo atrás, pero se está asomando allí otro corredor, Filipo Andrade, que también viene en otro P1. Y me impacta en la parte posterior y casi me pone a trompear, pero logro corregir y salgo. Y mejor dicho, sobrevivo a la primera chicana y todavía nos queda la segunda, que es la definitoria. Así que piso a fondo otra vez el acelerador con la intención de aprovechar toda la aceleración del coche a ver si puedo conseguir algo de ventaja. Denoude se recupera y regresa a la segunda posición, pero Filipo Andrade se la vuelve a arrebatar antes del ingreso en la segunda chicana. Y trato de frenar lo más tarde posible. Estoy nervioso de que no me vuelvan a dar un tortazo. Y lo consigo. Sobrevivo a la segunda chicana con una ventaja mínima de medio segundo en relación a Filipo Andrade, que también está cada vez más cerca y está a punto de meterse en mi rebufo. Pero todavía nos queda una frenada crucial. Es en el sector intermedio de velocidad de las artes. ¡Cuidadito que se va por la izquierda! Me asomó la trompa, pero frenó bien. Afortunadamente, eso quiere decir que la primera vez que me impactó no fue a propósito, sino que fue accidental. No pudo controlar la frenada. Lo que me da ahora sí la ventaja de casi un segundo en relación a Filipo. Y lo único que tengo que hacer es concentrarme en mi trazada para dominar esta bestia y conseguir la victoria que estoy buscando. Ahora sí, señores. Entramos en el sector de curvas medias y bajas. Aquí es crucial mantener el torque, regular la potencia con el gatillo del joystick. No te puedes pasar, porque de lo contrario te va a patinar la cola. Vas a perder comunicación con el asfalto y te puedes despedir de tus chances de dominar la carrera. Y ya estamos por terminar la primera vuelta en el circuito. Y todavía sostengo el dominio, sostengo la ventaja en relación a Filipo. Pero tengo que ser muy precavido, tengo que ser muy eficiente en la trazada. No me puedo equivocar, porque cualquier tiempo de penalización me puede complicar el resultado final. Así que no le puedo dar ninguna ventaja, ningún chance al compañero, porque también tiene coche de sobra para ganar la carrera si me descuido. Ahora sí, señores. Por ahora está soportando el compuesto intermedio. Lo ideal sería usar este coche con esta configuración, con el compuesto de neumáticos duro, para que no tengas ningún problema con la degradación. Vamos a llegar muy justos al final de la carrera y vamos a perder muchísima tracción en el sector más lento. Pero me estoy arriesgando con la finalidad de poder aprovechar toda la potencia y mostrarte lo que se puede lograr con esta configuración que por ahora se sostiene bien. Bien, fíjate allí, en el diagrama inferior, como ya los neumáticos intermedios están a la mitad de su vida útil. Sí, señores. Mira cómo tiembla la cámara cuando llegamos casi al límite de revoluciones. ¡Qué barbaridad! Entramos en la primera chicana y sobrevivimos con una ventaja importante de más de un segundo y medio en relación a Flipo. Eso quiere decir que el compañero también ha tenido muchísimas dificultades para poder frenar ese monstruo. Y tenemos entonces mejor control, lo que nos beneficia hasta ahora. Entramos en el corte más complicado. Hay que frenar muchísimo. Y me salta la alarma de desgaste menor en la goma trasera izquierda, que ha sufrido muchísimo. Y ahí estoy observando en la tabla que The Note se acercó bastante a Flipo y le está pisando los talones y quiere arrebatarle la segunda posición. Pero The Note viene con una penalización muy alta de más de 5 segundos. Y ahí observo la telemetría. Estamos ya al 52% de degradación en los neumáticos traseros. Así que como te venía diciendo, va a estar muy complicado el final. Y ahí me voy un poco largo en la curva. Tengo que tener muchísimo cuidado porque casi me salgo. Me voy a la trampa de arena, hubiese sido nefasto para lo que queda de carrera. Ahí tuve que oprimir el freno de mano porque casi me voy de frente contra el muro de contención. Es lo que te vengo diciendo. Se pierde mucha comunicación con el asfalto y te tienes que acostumbrar a ese cambio tan drástico de ritmo. Y creo que The Note se está peleando con Flipo. Parece que están allí en un conflicto, en una pelea de boxeo para ver cuál de los dos se va a quedar por fin con la segunda posición. Y aquí vemos la cámara del compañero The Note. Como está tratando de descontarle tiempo a Flipo. Que ya está perdiendo muchísimo rendimiento. Y ahí se sale ligeramente del asfalto. Y creo que le vuelven a castigar con más tiempo de penalización en su contra. Pero consigue descontar bastante en esa curva, frenando muy tarde. Y ahora se le mete por la derecha para tratar de avanzar, adelantarlo, aprovechando la degradación en los neumáticos que tiene Flipo. Que ya no tiene cómo pelear, ya no tiene cómo defenderse. Así que va a tener que ceder el paso. Y efectivamente el compañero The Note aprovecha la curva. Intermedia y le adelanta por dentro. Sin mayor problema. Uy, ahí casi se va contra el muro de contención. Pero consigue avanzar y se mete en la segunda plaza de la parrilla. Entramos en el último sector de la carrera. Ya queda muy poco y me salta la alarma de desgaste moderado. Así que tengo que ser aún más precavido en el ataque de las curvas. Porque cualquier deslizamiento se me puede sacar fuera de la pelea final. Así que señores, ya solamente me quedan dos chicanas. Y si tengo que saltarme alguna de ellas para poder conseguir algo de ventaja adicional. A pesar de cualquier tiempo de penalización, lo voy a hacer. Espero que no sea necesario. Ya queda muy poco. Así que mantengo la estabilidad del coche. Mira cómo se me tambalea la cola. Se desliza con mucha facilidad. Tengo que frenar muchísimo. La última chicana lo consigo. Sostengo el ritmo y cruzo la meta con la victoria después de 7 minutos 17 de contienda. Y señores, vamos a ver qué pasó con The Node. Estoy observando la tabla. Sí señor, The Node en su Spider le arrebata a Filipo la segunda posición en el cierre. Y por último nos venimos al circuito de Nürburgring. El circuito deportivo, que es un circuito corto, cerrado. Y necesitas un coche con mucha maniobrabilidad y suficiente potencia como para pelearse con el Porsche, que es el coche que ha dominado hasta ahora casi todos los circuitos. Así que hice esta configuración que tiene buena aceleración y la máxima maniobrabilidad para ayudarte con las curvas más difíciles. Así que muy pronto entramos en el corte a la derecha y rápidamente escalo hasta la cuarta plaza de la parrilla. Muy cerca de este Taylor 74, que también está batallando allí con el grid. Y también otra cosa importante es que este Ferrari, como tiene mejor administración de los neumáticos y tiene menos torque que los rivales. Entonces acá puedes utilizar el compuesto intermedio para llegar hasta el final sin mayor percance. Aún así, de igual forma tienes que acostumbrarte al cambio de ritmo que vas a conseguir cuando el coche haya consumido combustible. Cuando se haga más liquero, lo vas a sentir más suelto en las curvas. Así que tienes que también estar muy pendiente de eso, sobre todo en la última curva, en la última vuelta. Así que señores, ya estoy metido en el podio y voy presionando en la curva aquí a los dos Spiders que están tratando de mantener la atrasada, pero se les complica muchísimo. La única ventaja que sí veo, sobre todo con Bubli Bet que va liderando la carrera, es evidentemente la aceleración. Tiene mejor aceleración que la Ferrari, pero nosotros tenemos la ventaja de que somos más suaves en las curvas, somos más dóciles y tenemos mejor maniobrabilidad y menos desgaste. Y dependiendo de la configuración, de la estrategia que estén utilizando los rivales, ellos deberían estar corriendo con el compuesto de neumáticos duro para llegar hasta el final. Lo que también nos da una seria ventaja en adherencia para el cierre. Así que bueno señores, salimos ahí de la curva intermedia con buena velocidad. Me mantengo pegadito, no me saca gran ventaja a pesar de que tiene mejor caballaje el Porsche. Y salimos de la chicana con buena estabilidad y ahí se le desliza muchísimo la cola. Esa es una señal de que lo estoy haciendo muy bien porque mantengo la tracción, mantengo la ventaja y ahora le empiezo a presionar. Le asoma la trompa en el costado inferior derecho, él se asusta y ahora sí pisa a fondo para tratar de despistarme en la recta de las emociones. Cruzamos la meta para recorrer la mitad de la carrera y entramos los dos muy cerca uno del otro en el corte a la derecha, pero le arrebato la posición en la salida de la curva más difícil del circuito. Y ahora sí señores, apenas en el inicio de la segunda vuelta de las cuatro pautadas en Nürburgring. Soy el nuevo líder de la carrera con la Ferrari. Y para cuando ya estamos por concluir la carrera, le saqué una ventaja importante de casi cuatro segundos a la segunda posición. Entramos en la chicana y trato de gestionar el coche y se me va un poco la frenada, pero lo consigo recuperar. No es tan difícil manejar este Ferrari siempre y cuando tengas algo de experiencia. Sí señores, entramos de vuelta a la recta de las emociones y hasta este punto me salta la alarma de desgaste moderado. 61% de degradación en el compuesto intermedio trasero y cruzo la meta con la victoria después de 7 minutos 53. Escalando siete posiciones con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera. 1 minuto 55, 983 milésimas. Y mira nada más cómo se ve la parrilla, cómo la Ferrari se impone al Spyder y lo deja atrás. Y mira qué bonito se ve ese podio con la Ferrari en el medio entre los dos Spyder que pensaron que podían ganar la carrera en Nürburgring sin mayor resistencia. Obviamente la Ferrari es el coche más lento de los tres disponibles, pero para este circuito es perfecto y espero que muy pronto puedas probarlo. Buena suerte.